El secuestro en realidad todavía hay una persona que está siendo investigada mañana, pero por lo que se formalizó en el día de hoy fue una privación de libertad entre la ciudad de Castillos y la ciudad de 19 Abril y fue trasladado la persona, que era una persona de las piedras, fue trasladado en su vehículo contra su voluntad, apuntado por un arma de fuego y en un control aleatorio cerca de pan de azúcar fue detenido el vehículo y a raíz de eso se desencadenó todo el procedimiento. ¿Hay intento de cobro por lo que era el rescate? El señor llegó ahí engañado para pagar una suma de dinero para una novia que tenía y después en realidad también la privación de la libertad a lo largo del viaje era para obtener supuestamente el vehículo como resultado de la privación. De la investigación, ¿quién es el ideólogo de todo esto? Bueno, eso sí, se está investigando. Vamos a ver cuál de las tres personas es el... Eso no... En este momento se está investigando. ¿Cuál es la pena por secuestro? La pena mínima legal por secuestro son seis años. En este caso hay un arma de fuego involucrada que puede aumentar un tercio la mínima. O sea, podría partir desde ocho años en adelante. ¿Prisión preventiva para los dos detenidos, 120 días? Sí, ahora ya están formalizados. Para ellos dos fue lo que se dispuso de prisión preventiva. ¿Queda una persona aún por ubicar? En realidad la otra persona que nosotros habíamos solicitado la detención ya está detenida en el día de hoy. Después había dos personas citadas como investigadas pero no son directamente relacionadas. ¿No había otro hombre más? Si bien surge algo de los audios, hasta el momento no hay evidencia clara de que hubiera una persona en el otro auto, ¿no? Sí, claro. Sí que estaba la señora.